Vamos a más, un tema que nos envió mi compadre, mirada amigo el señor, toda la familia Carrera, mi carnal Ramiro Cabrera, y toda la gente de Sonido Caricia y Sonido Carrusel. Vamos a bailarle dedicado a mi carnal el famoso Güero, allí en el cielo, y todos los chamacos, con mucho cariño. Esto se llama Quiero Llorar, la ardilla que subió al cielo. Un tema que dedicamos al Sonido Caricia, un tema que dedicamos al Rubensito Barbosa, un tema que dedicamos al famoso Muñeco, allí en el cielo, y esta noche va dedicado al famoso Güero, esa noche por parte y cortesía de todos los chamacos forever. Vamos a bailar, no tiene sentimiento, bien de sabor, quiero llorar. ¡Sí! ¡Cumbia! Sónico Oficial Sónico Oficial Sónico Oficial Cariño, para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo. ¡Venga, pata! ¡Vamos a bailar! Se llama Quiero Llorar, Jonathan Carrera, allá en el cielo. ¡Sí! Quiero Llorar, porque tú no estás. Porque no estás, no estás ya más. Digo nomás, para la dueña Cari, de Villata Tlaxcala, de Somores Bares, Edno y el 2, esta noche. Lo esperaba, allá en el cielo, allá lo esperaba. ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Casi vamos a Venezuela! ¡Cuál vamos a ganar! ¡El malinix! ¡Poco yo y el mozo! ¡El pollo tinto mix! ¡Con la cubia de las bandas! ¡El chello perrón! ¡Con ternura! ¡Llegó la última revolución! ¡Todos los chicos de Astrayer! ¡Conticos sí señor! ¡Pocos pero locos! ¡JRP! ¡Cuál pingüino! ¡Cuáles los MTCs! ¡El chapaquito! ¡Digas Perea! ¡Evely! ¡Cuáles las dulzuras! ¡Loki Hueva! ¡Tamaco sin sentido! ¡Cuáles la gama de Ábalos! ¡Esta noche! ¡Conido a la descarga! ¡De Rubén Barbosa! ¡El ángel de la dinastía Barbosa! ¡Vican a los muñejos! ¡Allí en el cielo! ¡Trabilas de la salsa! ¡Vican a los muñejos! ¡Esta noche! ¡Cuál famoso güero! ¡Solos chamacos subebe! ¡Muchas gracias! ¡Nuestra gama de Ábalos! ¡Desde el cielo nos cuidarán! ¡En los bailos se acompañarán! ¡Con carro, pensino Barbosa! ¡El muñeco! ¡Caherón de la salsa de moral! ¡Siempre existirán! ¡Allí en el cielo! ¡Panes unidos! ¡Nena del globo! ¡Y cecita Yadi! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Tu hermosa María! ¡No hay que no hacer! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡La luz no vio más! ¡Así se llama! ¡Con la comida en las bandas! ¡Con los gasihobos! ¡Sataneros! ¡Batos locos! ¡Batos CLG! ¡Sí! ¡No hay que no! ¡Mi canal El Potro! ¡Su amor Gaby! ¡Es conocidos 13! ¡Esa noche! ¡Su tierno corazón! ¡Y en mi sol! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Por que son mancateros! ¡Cerro hasta morir! ¡Para los chamacos de la Santísima! ¡Y trepidos orales! ¡Chamacos fantásticos! ¡Es canos en ese sex! ¡Niños sin cerebro! ¡Se ve contigo! ¡Eso venace! ¡Dedicado para Jonathan Carrera! ¡Ayer en el cielo! ¡Con mucho cariño! ¡Vala tras cara a la gripa! ¡Chamacos la Santísima! ¡Y trepidos orales! ¡Pollo Memo en Vicky! ¡Cati Roque los M.C! ¡Es canos! ¡Niños sin cerebro! ¡Paraverino a Vidor! ¡Picachovinas del Once! ¡Chicas fascinación! ¡Vala tras cara a la gripa! ¡La que siempre rifa! ¡El famoso Memo! ¡Sonrisas! ¡El amarillo siempre! ¡Toda la barbosa manía! ¡Hoy! ¡No está jamás! ¡Y con lo más! ¡Lo esperaba! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Juanquil, Pena, Simos! ¡El Matamor los conocimos! ¡Pero los yaquis! ¡Así los pusimos! ¡Juanalpillo, el Nacho el Chispa, el Tigre el Mauri, Juanalmacha, y es Buda Juanito, el Huevo, toda la banda! ¡Sí! ¡Yo abracé! ¡Por сам! ¡Elsectos! ¡En las hermanas! ¡Las huesas! ¡El tropos! ¡Pero bebé! ¡Sí! ¿Cuál famoso, Pepe? Esa noche Esta noche a las remeses Los amores Aquellos de las 5 El bol al pollo y el bebé El chino al chato El Luis Los que faltaron Allí en el cielo, donde más ¡Vos vamos el 17 de diciembre! San Francisco, Tecana, Mancata Contigo mi profe El oso la voz Su olido fascinante Que humita el famoso grillo ¡Ayer lo vemos! ¡Todo confirmado! ¡Mancata! ¡No está jamás! ¡Qué cosa! ¡Juáquenme mi madre! ¡Me digo no vayas al baile! ¡El profes madre! ¡Mi padre me dijo! ¿Qué tal el baile está tocando? ¡Me encanta! ¡Toca todo madre! ¡Todos los chichiflines! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Pero al nacer! ¡La luz no vio más! ¡Y lo abracé! ¡Con ternura! ¡Mi gran dolor! ¡Oye así se llama! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡La ardilla que subió al cielo! ¡Y los brazos! ¡Toda la familia Carrera! ¡Canicia! ¡Carrusel! ¡Con mucho cariño! ¡Mi madre pasó por! ¡Y ahora! ¡Aquí es un viejo corazón! Y el corazón ¡Viene solo quedó! ¡Un pleno de dolor! ¡Solo le pido a Dios! ¡Que no tenga rigor! Pues si se lo llevó, una que le faltó Es un homenaje dedicado para toda esta carrera A donde quiera que te encuentres Con mucho cariño Ay cabrón Ay cabrón For me